Tú eres un defensor del vinilo. Yo sí. Siempre sacas una edición especial de vinilo. Mira, te he traído mi colección particular de vinilos. Qué maravilla. Lo he llamado la montaña rusa de las emociones. Bueno, ya verás si te ha encantado. Detrás de cada uno de estos vinilos hay escrita una acción. Ahora te explicaré bien de qué va, pero la pregunta es, espero un sí como respuesta. ¿Te apetece jugar? Sí. Bien, bien. Sobre todo teniendo a Ruslan conmigo. Se me ha olvidado. Has dicho ya que sí, somos caballeros. Es que sí. Pero a la vez me gustaría comentar nada. Tú quedaste una pequeña polémica en Twitter por un tuit. Ah, mirá que era lo de la cabeza. No, no, hombre, no. Tú dijiste que preferías morirte antes que cantar reggaetón. Tenemos el tuit. Entonces, a ver. Claro, es que... Esto fue un pensamiento en voz alta. Quiero pedir disculpas porque puede parecer que me estoy metiendo con el reggaetón. No. A lo que me refería, tras un viaje de ocho horas en coche y escuchando que todas las canciones pop ahora llevan un tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum. Pensé, si mi discográfica me dijera o haces eso o mueres. Yo elijo morir. Morir. Pero no estoy en contra del reggaetón. Me parece un género maravilloso. Y todo aquel que lo quiera hacer, que lo haga. Bueno, lo que quiero decirte es que, claro, has dicho que sí al juego antes de ahora. Claro, claro. Porque aquí... Voy a cantar reggaetón, ¿no? Bueno, si saliera reggaetón, tú vas a elegir lo que quieras. Si sale reggaetón... Cantamos reggaetón, coño. ¡Olé! ¡Sí, señor!